ah me ah ah Amén Amén Wow, wow hermano Wow, gloria a Cristo por esto Vamos ahora, vamos a continuar Recuerden que estamos Estamos en la clase De Conquistamos territorios De la mano principados Gobernadores Voy a la primera parte Recuerden la primera parte Esta parte geológica Y también Un testimonio de una liberación que hice Ya hace ratico Hoy, ahora Vamos a colocar otra liberación Que hice hoy mismo la celebración En donde Ven ustedes más claramente Acerca de los principados gobernadores Cómo se derriban Lo que Dios reveló hoy también Cómo se derriban la forma que se derriban ahora Y también Cómo sacamos de circulación A la cantidad de brujos Satanistas Que estaban atacando a la hermana Y también a esa región De la República Dominicana Esto fue También de Haití Esto fue Esta liberación se hizo Desde aquí Seattle Washington Usando la internet De la República Dominicana Esta liberación Usted no va a ver El rostro de la mujer De la hermana Que me pidió Me imploró Después Bueno, eso es otro cuento más Pero ustedes tres son Es interesante Muy interesante Así que vamos a verla ahora Vamos a buscarla aquí Para que ustedes las vean Creo que todos ustedes Empecen a aplicar Todo esto A aplicarlo desde ya Iglesia Es hora que empiezan a aplicar A aplicar todo esto Desde ya Ok Lo digo desde ya Es desde ya Esto es muy importante Que me diga desde ya Entonces vamos a ver Esta liberación Eh Parte de esa liberación Porque es larga Pero voy a hacer unos extractos aquí Eh Fue interesante Interesante Vamos a colocarlo aquí Mi hermano Y pues vaya invitando Todo lo que están aquí En la página En CristoLibera.org En YouTube En Facebook Inviten Compartan esto Compartan la gente Esto Para que la gente Conozca esto Porque todo esto Es necesario Que el mundo lo conozca Debes saberlo Entonces empecemos aquí Ok De mi nombre fuerte Te hablo en el nombre De Jesucristo ¿Qué pasó? Cuántas mujeres por ahí ¿Qué pasó con sus sueños? ¿Qué pasó con esa amenaza De que cae? No sé qué ¿Qué pasó? Pues recuento a ustedes ¿Qué pasó con esa amenaza? ¿Qué pasó con esa amenaza? ¿Qué pasó con esa amenaza? Estamos molestando a ella Escuchen bien La quieren parar Demónima Vamos a entrar un poquito La quieren parar ¿Qué es lo mejor? Habla que queremos escucharte aquí Vamos a hablar de cuentos Enseguida Necesita además Ni de tu información ¿Dónde ves tú? ¿Por qué se hablaron? De la información Estamos en la mente Lo va a decir a mí Ahora ven Bruno ¿Tú estás en ella O estás conectada con hilo? No ¿Tú? Conectada con hilo ¿Tú estás conectada con ella? Sí ¿Y cómo lo haces? Con hilo Con hilo Con plata Hilo de plata Hilo ¿Cuántos ¿Cuántos hilos tienes tú? De bronce De bronce ¿Cuántos ¿Cuántos hilos tienes tú conectados? ¿Cuántos hilos? ¿Están conectadas esta mujer? Muchos hilos Muchos hilos Muchos Sí, muchos Muchos hilos ¿Muchos cuántos? Miles ¿Miles? Miles de hilos Sin mí Oye Pero tú dices que Usted apenas son veinte Estamos conectados a sus hijos Estamos conectados a sus padres Estamos conectados a su mamá A sus hermanos Estamos conectados todos A su esposo Estamos conectados Estamos conectados ¿Bastante? 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 Sí ¿Y cuál es el objetivo de usted? ¿Destruirla o qué? ¿Destruirla a todos o qué? Sí O sea que ustedes han Ustedes han trabajado a mucha gente ¿No? Sí O sea que usted ha matado a mucha gente Usted ha matado a mucha gente ¿No? Queremos destruirla Queremos destruirla ¿Pero por qué? Que no queremos No queremos No queremos Que ella avance No No queremos No queremos Que ella avance No queremos No Que avance con Cristo libera Con Cristo libera Menos Ella es una amenaza No, no, no No la queremos No 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 queremos No queremos No quieren No la queremos No Ok No la queremos No No la quieren Ok Bien 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 Tú Tú estás conectada Tú no estás en ella ahora Estás conectada con Hilo ¿Correcto? 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 No Ok Ok Bien Tú sabes que estás en gran película ahora, ¿no? ¿Tú lo sabes? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Tú sabes Ella no puede seguir ¿Cómo? No puede seguir ella No puede seguir ella ¿En qué? En el ministerio No puede seguir En Cristo libera No puede En ninguno En ninguno En ninguno En ninguno En ninguno No puede No ¿Por qué no puede? No la vamos a dejar No No la vamos a dejar No la vamos a dejar Ok No Bien Quiere decir que ustedes Así como esta mujer Están atacando a esta mujer No quieren que siga Así también quiere usted Mucha gente en República Dominicana ¿No? Hasta el mundo entero ¿No? Sí Ok Bien Tú trabajas mucho Demônio, ¿correcto? Sí Sí ¿Con cuál demônio principal Trabajas tú? Santa Marta ¿Santa Marta? Sí ¿Manda ahí En el público dominicano ¿O qué? Sí Sí Santa Marta ¿Un demonio? Sí Pero tiene nombre De mujer, ¿no? Sí ¿Y por qué le colocaron así? No sabe También está el espíritu de muerte Ok También Bien Sí Bien ¿Y tú dentro de los brujos Eres tú uno de los principales brujos o qué? Sí ¿O hay un brujo principal ahí en esa área? ¿No tú estás? Sí Sí hay uno ¿Ese es el principal? Sí ¿Y ese cómo se llama? No puedo decir su nombre ¿Por qué no? No puedo ¿Por qué no? No, no puedo No puedo Es su nombre Bien ¿Él está conectado también ahora? Sí Ok ¿Me está escuchando, no? Sí Ok Entonces Él tiene mayor poder Vamos a ver Poder que ustedes, ¿no? Sí Ok Sí Que aparezca ahí Aparece ahí El nombre de Jesús Aparece ahí Habla Ok Eres tú El más alto rango El brujo más fuerte ¿No? Aparece, ¿no? Sí Ok Ya Y ¿Cuál es tu jurisdicción? O sea ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu jurisdicción? ¿Tú mandas a todos los americanos? ¿Tienen un grupo ahí ¿O qué pasó ahí? Sí Lo que pasa es que Ella es fuerte Ella es fuerte Ella es fuerte Sí Ella ora mucho Ella busca a Dios Ella busca al Señor Muy bien Eso es su deber, ¿no? Como hija de Dios ¿No? ¿Y usted por qué no hace lo mismo? Buscan de Dios, de Cristo ¿Por qué no buscan ¿Usted hace lo mismo? ¿Ah? Nos azotan ¿Cómo? Nos azotan ¿A usted los azotan? Sí Bien, bien ¿Tú eres un brujo, correcto? ¿O un demonio? Satanás Nos castiga Sí, sí, sí No, no Mi pregunta es ¿Tú eres un brujo O un demonio? Un brujo Tú eres un brujo ¿De qué edad tienes tú? ¿Cuántos años tienes? No puedo decirlo No puedes Porque no puedes decirlo Dilo, ¿cuántos años tienes tú? No te ha preguntado el nombre Te ha preguntado ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años? Soy adulto Soy adulto ¿Eres adulto? Sí, pero ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Tienes cuántos años? 67 Tienes tú 67 años Bien Y ese brujo Practicar brujo ya ¿Tienes cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿No te acuerdas ya o qué? ¿Ah? No quiero hablar No, no, no ¿Aquí vas a hablar o qué? ¿Aquí vas a hablar o qué? ¿Estás claro eso? ¿Estás claro? ¿De cuándo tú practicas brujería? ¿De cuándo? ¿Toda la vida o qué? ¿Y tu esposa también practica brujería? ¿Tus hijos practican brujería? ¿Tus hijos practican brujería? ¿Ellos no? No ¿Sólo tú? No ¿Sólo tú? Sí 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 ¿Pero por qué? ¿Por qué tú practicas brujería? ¿Y tu mujer está contigo? ¿La mujer está contigo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? Ella no se mete Ella no se mete Ok Bien ¿Y tú no quieres cambiar? ¿Tú no quieres hacer esa vida? Porque tú solo te espera con Satanás En el infierno ¿No? Y tú no quieres Ok ¿Tú quieres cambiar esa vida? ¿Quieres cambiar esa vida? ¿Quieres cambiarla? O sea, tú quieres seguir haciendo maldades todavía ¿Quieres seguir para también parando estas mujeres Y con todos los brujos que están ahí Haciendo maldad y todo ¿Quieres seguir haciendo eso? ¿Sí? ¿Pero por qué tanto? ¿Por qué? ¿Tú no estás obligado? No quiero ¿No quieres qué? ¿No quieres qué? No quiero ¿No quieres qué? No quiero ¿No quieres tú cambiar de vida? Ok Bien Bien Eh Están hablando con ustedes Porque ustedes saben muchas cosas Tú estás Todos ustedes Todos los que están conectados ahí Están en peligro Ahora en este momento están en peligro Eh Ustedes saben que hay una orden Ya se dictó hace ya meses atrás No decretos En noticias Están haciendo cosas Están haciendo ustedes brujería Y más o menos atacando al pueblo de Dios Ustedes iban a perder la vida ¿Sabes eso, no? ¿Tú sabías eso? Ok Y Ustedes sabiendo de eso Ustedes han perseverado Muchos han muerto O sea que Muchos han muerto Pero todas siguen haciendo Toda esa cosa Esta mujer A la gente ¿No? Entonces Mira lo que vamos a hacer ahora El tiempo de ustedes Acabó Ok Todos están conectados ¿Sabes? Todos están conectados ¿Correcto? Con los siglos Es más Mira lo que tú haces Conecta Conecta Haz más ahí Que se conecten más A todos Conéctalos En todos En todos los brujos En el nombre de Jesús A todos A todos Conéctalos ¿Ya todos los conectaron? ¿Cuántos hay conectados? Toda su familia ¿Cómo? Toda su familia No, 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 no No, no Hablan familia Yo hablo de los brujos ¿Cuántos brujos Conectados? ¿Y cuántos Y cuántos brujos Hay conectados? Conecta A todos los brujos De esa región Es más Ponte un lado ahí El nombre de Jesucristo El demonio De llamado principado ese Santa La Santa Marta Aparece ahí El nombre de Jesucristo Ok Santa Marta Santa Marta Te hablo en el nombre de Jesucristo Estás todo el mismo Ante presencia de mi rey Ok Ante el santo santo Ok Te mandamos a llamar ahora Ahí A verte caso Este caso Presentamos ante el tribunal de Cristo Ahora en este momento Ok Ante el gran tribunal Ok Por lo tanto Se te requiere Total obediencia ¿Está claro eso? ¿Eres tú El principado De esa región De llamado Santa Marta? ¿Tú nos utentas Al detrás de mi Dios Que dice la verdad? ¿Tú eres el que trabaja Con los brujos Contigo ¿Tú trabajas Con los brujos Están ahí? ¿Se te permite hablar? ¿Ok? ¿Puedes hablar? ¿Ok? ¿Está claro? Esto es un juicio Totalmente imparcial Esto aquí se va a definir Ahora ¿Lo entiendes? ¿Está claro? Trabajo ¿Cómo? Sí Sí Ok Bien ¿Eres tú un principado ¿Correcto? ¿Tú eres un principado De esa región o qué? ¿O un cipro de monos? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Sí ¿Tú? Sí ¿Eres un principado? Sí Bien ¿Tú sabes que estás Atajando tu mente Para hacer órdenes mías ¿Correcto? Sí Bien Toma a todos esos brujos Que están ahí De esa región Y muéstrales al infierno A todos A todos Que vean a candela Que sientan Que sientan el caliente Ponlo bien cerca A todos A todos ellos Que vean el fuego Y ponen también A cada uno Que vean también Los gusanos En su cara A todos A todos Que están conectados Y los besos Y también A todos A todos A la República Dominicana Y a todos Dentro de Haití A todos Colócalo ¿Cuánto están viendo? Todos Todos Que vean a todos Que vean a todos Sus colegas ahí Que vean a todos Sus colegas Todos Sí Oh Sí Ahí voy Oh Oh Que vean a todos Sí Que vean a todos Sí Ahora A todos A todos A todos A todos Sabían Sabían Eso Que ya se les ha Mostrado Y ellos Sabían Eso Que iba Ellos Sabían Eso Que se Hubo Una Orden Que tienen Que parar Todo Su Trabajo ¿Todo Sabían? Todos Ellos Que queden Ciego Ahora A todos Incluidos Al Brujo Mayor Ese Todos A todos quita la vista Sí Sí A toda la República Dominicana Y a toda la Haití Incluso el mundo entero Todos los burros satanistas Quítala Sí Sí Solo se devuelve la vista a ellos Cuando se entregan a Jesucristo Déjense pecado Se entregan a Jesucristo Eso quedan sin vista ahora ¿Cuántos hay ciegos? Están ciegos Literalmente ciegos Están ciegos Literalmente ciegos Ciegos Y hay un hoyo Con fuego Fuego A todos ellos Se les perdona la vida Por ahora Se perdona la vida Pero ya no hace más brujería Esas cosas Y quedan ciegos Hasta que realmente Se entregan en corazón A Jesucristo Sé que ahora Se están escuchando Sé que ahora Les puedo decir Que aceptan a Jesús Y lo van a aceptar Pero por miedo Pero no de corazón No de arrepentimiento Y van a procurar Volver de nuevo otra vez A caer en pecado A hacer esas cosas Por lo tanto No va a dar esa oportunidad Otra vez Lo que ellos Dijeron la ley Ellos hicieron Brujería Mataron Hicieron muchas cosas Y cuando violan la ley Hay castigo Y como todos Se presentan Ante Cristo Ante el tribunal El juicio final Van a secretar Por el padre Y van para el infierno La única opción Que ellos tienen En la mayo es Esa la vida Es Jesucristo No solamente creen en Jesús Sino Abrazar a Jesucristo Como un salvavida Como un paracaídas A todos esos brujos Que están ahí Escuchando Nada más Brujos Ustedes tienen Ustedes tienen Ustedes tienen La oportunidad Ahora De eso Que están vivos Están ciegos Todos Sí Pero están vivos De usted aceptar A Jesucristo El principado Santa Marta Que está ahí Con ustedes Ahí Si él tuvo La oportunidad De crear Una oportunidad De que tuviera Arrepentirse Y entregar A la persona A Jesucristo Él Correría Correría Enseguida Hasta los Demonios Quieren eso Y ustedes Que están vivos Que tienen la oportunidad No lo hacen Eso se llama Una estupidez De parte de ustedes Principado Santa Marta Estamos de acuerdo Si a usted se le daba La oportunidad De aceptar A Jesucristo ¿Usted qué harían? Principado Santa Marta ¿Usted qué harían? Si a usted se le daba La oportunidad De aceptar A Jesucristo Y salvase ¿Usted qué harían? Correría ¿No? Correrían ¿Correcto? ¿Aceptarlo ¿Correcto? Sí ¿Y usted qué opinan De esos brujos Que no han aceptado A Jesucristo ¿Usted qué opinan De ellos? Que son unos estúpidos ¿No? ¿No brutos ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Porque ellos tienen La oportunidad De aceptar a Jesús Que están vivos ¿Correcto? Díselo a ellos Muéstrale a ellos Los colmillos Muéstrale la boca Maluca Tú muéstraselo a ellos Y díselo en la cara A tu sobrero Díselo Eso no sé Son unos estúpidos Son unos estúpidos Díselo a demonios Díselo No aceptaron No aceptaron Llamado No aceptaron No aceptaron El llamado No aceptaron El llamado No lo aceptaron El llamado Así es Ok Principal Santa Marta ¿Cómo están los brujos ahora? ¿Cómo están los brujos? Ciegos todos ¿No? Sí ¿Cuál es la expresión De ellos ahora? Ahí está ¿Cuántos son ellos ciegos? ¿Cuántos? Unos cuantos ¿Cómo? Ahí están Ahí están Ciegos Ciegos Con el mandato ¿Cómo? Con el mandato Sí ¿Tú lo sustentas ante el trono de mi Dios Que dice la verdad Que están todos ciegos? Con el mandato Es Correcto Sí Bien Sí Santa Marta Ponte un lado de Santa Marta Ahí Ok Brujo Brujo mayor Que estaba ahorita ahí hablando Ok brujo ¿Me está escuchando? No quiero Brujo No quiero No quiero No quiero ¿No quieres qué? No No quieres qué? No quiero No quiero escuchar No quiero No quiero hablar No quiero No quiero No quiero Ya viste el infierno, ¿correcto? ¿Te gustó? ¿Te gustó el infierno? No. 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 Y la vista, que estás ciego tú ahora, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. ¿Y sabe por qué estás ciego? Sí. ¿Por qué estás ciego? Por hacerle algo a ella. Por pecado. ¿Ok? ¿Ok? Cuando tú te arrepientas realmente en tu corazón, ahora puedes decir que sí, aceptas Jesús, todas las cosas ahí, pero de corazón, realmente de corazón no, porque estás asustado y estás ciego. Te vas a quedar ciego ahora, ¿ok? Hasta que tú el día realmente te entregas a Cristo, a tú y todos los que están conectados ahí, todos tus compañeros están ciegos, ¿correcto? Sí. ¿Cuántos hay? Sí. ¿Cuántos hay ciegos? Estamos ciegos, estamos ciegos, estamos ciegos, estamos ciegos. Ok. Todo eso es lo de la República Dominicana, todo el mundo entero, que es todo lo que es brujos, la también te hechicero. Se le quita únicamente el día que se entregan a Cristo Jesús. De corazón. Ten realmente arrepentido de su pecado que hicieron ustedes, de corazón, no de boca. Usted ha matado a mucha gente, hicieron muchas enfermedades, muchas, muchas cosas en el mundo entero. Y tú que eres un demonio, un brujo viejo, 68 años, ha matado a mucha gente. Pero se acabó. Ahora todos ustedes, brujos, atranistas, van a quitarles todos los hilos, todo lo que hicieron a esta mujer, la familia. Aquí tienen todo ahí. Todo. Todo. Todo que ha debatado, todos esos hilos, hicieron ustedes, todos quedan con fuego quemados. En el nombre de Jesús, quemados. Todo destruido. Aquí el resto de los hilos, estamos a ver todo. Todos los obstáculos que le colocaron a su hogar. En su hogar, en su ministerio, en su parte financiera, todo lo que se han quitado en el nombre de Jesús. Rápido. Rápido. Sí. 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 De toda su familia. Todos esos hilos, todos esos quítalos. Son quemados en el nombre de Jesús. Todos esos hilos son quemados. Sí. Todos son quemados. En el nombre de Jesús. Todos quemados. Toda enfermedad la quitan. La parte económica que hay que tomarse la devuelven en el nombre de Jesús. Y esta orden es para todos los brujos satanistas de República Dominicana, Haití y el mundo entero. Se acabó el ataque de ustedes contra la iglesia. Haciendo maldades. Se acabó. Todos quedan ciegos. En el nombre de Jesús. Ok. Quede presente ahora en el nombre de Jesús. El principado. Santa Marta. Santa Marta. Sí. ¿Estás ahí? Sí. Sí. Ok, Santa Marta. Todo el mundo que está ahí, sácalos. Todos los brujos que están ahí, sácalos. Saca todo el mundo que tiene esta mujer por ahí. En la familia. Y también esos brujos, también esos brujos sacos ahí. Entonces, ahí lo que han cortado con fuego el nombre de Jesús, ¿ok? Sí. Sí. Se van todos. Todos, 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 todos se van. Todos. Todos. Fuera, fuera. Todos. 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 De la familia. Todos. 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 Todo del esposo. Son todo del esposo, también del esposo, el esposo de ella, también, ese esposo, yo lo tenía, yo lo tenía. Lo tenía, sí, lo tenía, sí, el muerto, y a ella también, sí, lo tenía, y a los hijos, también, los tenía, todos. Todos eran míos, todos, ellos, todos ellos me pertenecían a mí, a mí me pertenecían, ellos, todos, todos me pertenecían a mí, sí, me pertenecían. Así es, tú lo he dicho, en el pasado pertenecían, saca todo, ¿ya te lo sacaste? Sí. Ok, y todo para el abismo, ¿correcto? Todo lo que demonio para el abismo, todo lo que demonio para el abismo, todo lo demonio para el abismo, encadenados allá, en nombre de Jesús. Fuera, sí, se van, se van todos, 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 se van, todos, todos se van, todos, todos, todos. Todos, todos, todos salen, 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 salen ahora, salen, sí, salen, sí, salen, sí, estamos bien.